La finca de agricultura ecológica La Guirarejo ha acogido la tradicional entrega de semillas de variedades hortícolas locales a municipios de la provincia, organizada por el Centro Agropecario Provincial para favorecer la recuperación, conservación y puesta en valor de este material vegetal. El vicepresidente primero y delegado de Infraestructura, Sostenibilidad y Agricultura de la institución, Andrés Lorite, ha destacado que además de este intercambio de semillas y de la creación de un banco de semillas locales, se está trabajando en otras actuaciones como la implantación en los municipios de huertos urbanos con fines sociales, educativos, productivos y medioambientales. Es un placer repartir un total de más de 20.000 dosis de semillas de unas 60, en torno a unas 60 variedades hortícolas. Además, es un placer que esas semillas vayan a ir a parar a más de 200 hortelanos de la provincia de Córdoba, a través de sus correspondientes ayuntamientos, que hoy vienen precisamente a hacer esta recogida, en torno a 70 ayuntamientos de la provincia de Córdoba. Además, este banco de semillas es colaborativo, porque también pedimos que quienes tengan semillas, pues las traigan para que formen parte de nuestro banco, del Banco de la Diputación Provincial de Córdoba, de este banco de semillas, y en futuros años puedan ser entregadas a los distintos hortelanos de la provincia de Córdoba. Lorite ha señalado la importancia de un acto como este en un momento como el actual, en el que la situación por la que atraviesa el sector primario es compleja. Este tipo de agricultura, la horticultura, no está ajena a las circunstancias del sector, y además tiene una circunstancia agravada como es la competitividad, la competencia, mejor dicho, desleal de productos que vienen del extranjero, sin tener los mismos estándares de calidad que tienen nuestros productos nacionales. Por eso, el acto de la mañana de hoy, de esta entrega de semillas, que lo que pretende es conservar y recuperar distintas variedades hortícolas de la provincia de Córdoba, distintas variedades locales de la horticultura, es esencial. Y es determinante para animar el cultivo, o el comercio, mejor dicho, de proximidad, el cultivo que realizan nuestros horticultores, nuestros hortelanos, en todo el territorio de la provincia de Córdoba. Tenemos que fomentar, tenemos que fomentar el comercio de cercanía de nuestros productos locales, de nuestros productos de excelencia y de calidad, preferentemente sobre productos que vienen del exterior y que no vienen con las garantías o que no vienen con los mismos estándares de calidad que los nuestros, que los que cultivamos en esta tierra, en la provincia de Córdoba. El Banco de Semillas de Variedades Hortícolas Locales pone a disposición de los hortelanos de la provincia a lotes de semillas de las que posee, permitiendo así, además de la diversificación productiva, la conservación in situ y ex situ de este patrimonio genético vegetal. La jornada de entrega e intercambio se ha visto complementada con la impartición de un taller de extracción de semillas y una visita a las instalaciones de la finca.